Música Canberra, 19 de enero, DPAEP, el gobierno de Australia ha anunciado este domingo que invertirá 76 millones de dólares australianos, más de 47 millones de euros en la recuperación del turismo tras los devastadores incendios que han tenido lugar en el país. El primer ministro de Australia, Scott Morrison, ha afirmado este domingo que el turismo en el país se está enfrentando a su mayor desafío en la historia. El primer paquete de ayudas al turismo se cogerán del Fondo Nacional de Recuperación de los Incendios, según ha confirmado Morrison. Durante esta semana, el gobierno ha anunciado también que se usaran 50 millones de dólares de este fondo para el rescate y protección de la naturaleza, que se ha visto afectada por los fuegos. En estas ayudas se incluye dinero para las iniciativas de marketing local, una campaña global y para promover el turismo regional en las zonas afectadas por los incendios. El impacto de los incendios forestales en el turismo de Australia podría causar pérdidas por valor de hasta 4.500 millones de dólares australianos en el sector para finales de 2020, según el último informe del Consejo de Exportación y Turismo de Australia, ATEC, por sus siglas en inglés. El informe concluyó que las cifras de reservas anticipadas se han reducido a comienzos de año de forma significativa en comparación con el mismo periodo del año 2019, con un impacto negativo de 4.500 millones de dólares australianos en el sector industrial. En este sentido, el primer ministro ha sostenido que uno de cada 13 trabajos en Australia depende del turismo y ha asegurado que se trata de un sector decisivo para muchas empresas, además de que los incendios han afectado al turismo en otras áreas del país donde no se han propagado los fuegos. Morrison ha señalado que esta inversión se realiza para conseguir más turistas que ayuden a mantener vivas a los negocios locales y que protejan los trabajos en todo el país, especialmente en las áreas más devastadas. Sin embargo, el ministro de Turismo australiano, Simon Birmingham, ha sostenido que el turismo no se ha visto afectado por los incendios. La mayor parte de las atracciones turísticas de Australia no se han visto afectadas por los fuegos y las personas pueden seguir viniendo y tener una experiencia increíble. Ha subrayado este domingo en la cadena ABC. Los visitantes internacionales suponen cada año unos ingresos de 45.000 millones de dólares australianos 27.900 millones de euros en la economía, lo que sumado a los ingresos por turismo nacional genera ingreso de 130.000 millones de dólares australianos 80.600 millones de euros. Los incendios forestales han quemado más de 11,8 millones de hectáreas de terreno en Australia desde septiembre y han acabado con la vida de al menos 28 personas y de más de mil millones de animales. Muchos lugares turísticos se han visto afectados directamente por los fuegos, como el complejo Southern Ocean Lodge, situado en la isla Canguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias.